¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Motorwayne, espero que se la estén pasando muy muy bien y bueno el día de hoy he hecho un vídeo un poco diferente porque vamos a hablar de la BMW S1000XR este es un modelo 2023, sobre todo sobre los detalles o defectos que yo le he encontrado a la moto cosas que para alguien que está considerando comprar este tipo de motocicleta vea si es funcional o simplemente no le va a servir para lo que esté planeando hacer creo que es un vídeo importante aunque hay una 2024 con un motor con un poco más de caballos y unos ligeros cambios en el diseño sigue siendo la misma motocicleta aquí la pregunta es ¿realmente les funcionará o mejor la descartan y se van por otra opción? por el costo que tiene pueden comprar un montón de opciones en el mercado pero vamos a ver si esta es la moto ideal para ustedes o no conforme a mi experiencia como usuario después de casi 5000 kilómetros, acompáñame para seguir viendo más cosas sobre esta moto uno de los problemas que yo he encontrado en esta moto es el diseño es una moto que fue hecha para deportividad pero también turismo de hecho es una moto que está hecha para turismo, es para recorrer largas distancias pero sin perder la deportividad, tenemos un motor prácticamente como el de la S1000RR pero con la configuración de una moto de turismo ¿qué problema hay? pues que si es una moto para viajar, hacer recorridos y hacerla cómoda la ergonomía por ejemplo de las piernas no es tan cómoda porque sigue manteniendo ese espíritu deportivo el problema es que después de un rato la rodilla de una hora o dos te empieza a doler a doler y tienes que parar para descansar las rodillas yo me he aventado un viajecito casi de dos horas así y la verdad me duelen bastante las rodillas ese es un problema que yo le he encontrado a la moto y otro problema es la altura, yo mido un 87, soy una persona muy alta pero si eres más bajo que eso, aunque la moto no es alta vean como ahorita con la pata de cabra como llegan mis pies al piso prácticamente estoy tocando de puntitas si ya le quito obviamente la pata de cabra y la pongo sobre el descansador central no hay ningún problema, es mucho más fácil que yo alcance el piso pero si creo que para una persona baja la motocicleta le va a costar mucho trabajo sobre todo porque el asiento viene muy ancho entonces aunque la moto no es muy alta, al ser muy ancho el asiento pues vas con las piernas muy abiertas y pierdes altura eso a muchas personas podría causarles un problema yo creo que, por ejemplo en mi caso para el tema de la rodilla con un asiento un poco más alto que si lo vende BMW podría ayudar en eso pero alguien chaparrito definitivamente creo que no sería una buena opción de comprar esta motocicleta otro problema que no podemos hablar de esta S1000XR de esta generación que es un problema que se ha hablado hasta por los codos es el asiento, es una monserga, es un problema gigantesco se los digo, si la están pensando en comprar obviamente para los viajes, para lo que platiqué sobre el tema de la ergonomía, es brutal si no le pones gel, que yo ya le puse a esta moto y la verdad me costó 500 pesos aproximadamente unos serán unos 25 dólares no, es muy muy difícil que aguantes este asiento en un viaje largo es un asiento muy delgado, es muy doloroso y además te envuelve como una tipo cuchara por lo cual evita que tú en una curva puedas descolgarte pero sobre todo, creo que lo necesites descolgarte en esta moto pero sí creo que es un asiento súper súper incómodo yo ya voy muy cómodo, bueno más o menos, digo no voy tan mal el segundo problema que le veo es que para el pasajero también el asiento es demasiado delgado y demasiado duro por lo cual, si bien hoy para mí este ya no es un problema para mi acompañante sí ha sido un problema acompañarme ¿por qué? porque es muy duro obviamente le empiezan a dolar las nalgas y hay que buscar una solución también para ella si BMW sacara un nuevo asiento mucho más cómodo un asiento confort, eso sería una chulada pero hoy por hoy no existe, no hay y eso es un gran problema que tiene esta S1000XR otro de los problemas gigantes que yo le he encontrado de esta moto y que este no me lo han dado solución en la agencia que este sí estoy totalmente seguro que es un defecto la pata de cabra cuando la tienes arriba y andas en pisos un poco sinuosos o que el pavimento no está muy bien empieza a dar mucho sonido, va como floja y suena y suena como si estuviera un fierro abajo suelto suena muy feo, la verdad las primeras veces que lo empecé a escuchar me asusté, dije a lo mejor algo le golpeé o está mal, así vienen varias y de hecho es un defecto muy común que he encontrado en foros de esta motocicleta que esta pata de cabra está mal, está como floja no sé, ya la llevé a la agencia les comenté ese problema he tratado de que me la arreglaran y pues no, no ha quedado sigue estando con el mismo ruido, el mismo problema creo que es algo que BMW debería poner atención porque ya no es la única queja se ha comentado muchísimo y aún así sigue el tema muchos han optado por quitar la pata que la verdad es bastante útil no creo que sea una opción hacer eso o sea, quitarle algo que ya viene con la moto incluido para que sea funcional para que deje de escucharse un ruido que por lo que cuesta la motocicleta debería estar creo que más que arreglado es un gran problema que a mí en lo personal no me ha gustado pero bueno, ustedes tomarán su mejor decisión en ese sentido otra cosa bien importante que esto no es un defecto de la moto es un, de hecho es algo que es una característica una ventaja un beneficio tener una llave inteligente que obviamente en esta moto si tiene pero ¿por qué lo comento en este video de defectos? es porque si no estás acostumbrado que fue mi caso a traer una llave inteligente en una motocicleta donde normalmente estás acostumbrado a meter la llave ponerla que la moto enciende y se queda ahí hasta que te bajes pues se vuelve un tema ¿por qué? yo usualmente pues traigo maletas como han visto la motocicleta un día en la carretera se me olvidó quitarlas las dejé puestas en una de las maletas me seguí, me seguí hasta que de repente la moto me marcó que ya no había contacto con las llaves me orillé y pues me di cuenta que las llaves habían caído de las maletas y pues es un problema porque me tuve que ir hasta la agencia era un domingo tuve que pedir que me dejaran meter la moto aunque no estaban dando servicio y pues incluso ese día no me entregaron la segunda llave el día que me entregaron la moto y pues no tenía la segunda llave como para poderla prender la llave de cartera eso me generó muchos problemas bueno, normales creo que fue error mío pero si no estás acostumbrado a una llave inteligente eso puede ser un problema para ti ¿qué solución hay? pues comprarte una correa y traerla todo el tiempo en el cuello es un poquito incómodo a mí no me encanta pero creo que es la mejor solución para no perder otra vez la llave obviamente ya también ya tengo la llave de repuesto la llave de cartera el costo de la llave pues obviamente es bastante costoso no recuerdo bien si andaba entre los 5 mil a los 8 mil pesos eso fue lo que me costó la reposición la verdad es que la mandaron a pedir a Alemania llegó en un mes y realmente no se tiene que configurar nada más es llegar con la moto ponerla arriba del tanque de gasolina encender la moto y es muy fácil pero mi recomendación si puedes omitir o quitarte este lujo de la llave inteligente y puedes tener una moto con una llave normal yo te lo recomiendo más yo la verdad extraño más la llave normalita donde tenemos cerrojo y la prendemos a tener una llave inteligente no le veo mucho caso en los carros obviamente les veo totalmente el caso pero en la moto a mí en lo personal es algún detalle que no me gustó y que me costó algo de dinero otra nota importante son los faros de niebla si ustedes compran las bueno en este caso yo le compré estas defensas que son las que están viendo ustedes aquí son las que venden en la agencia son de la marca Svelumotec son las defensas que están hechas para esta BMW S1000SXR el problema es que estas defensas no contemplan que tú puedas traer los faros originales en este caso los faros de niebla yo aquí los tengo en esta moto yo así la compré y después le mandé a comprar esto en la agencia nunca me dijeron que pues no son compatibles vean como tuve que ponerle una extensión si la moto se llega a caer de lado adiós faros de niebla y pues se acabaron esas luces que están muy bonitas son luces LED están muy padres pero si es un gran riesgo que se puedan dañar obviamente por ni por una caída tonta ni siquiera una caída rápida ni nada pues si se daría en cuenta pues ya no habría luces entonces las defensas que hay hoy por hoy para esta moto al menos las que yo he encontrado no hay unas más anchas donde puedan cubrir esa parte incluso puedan cubrir más del cadenado de la moto creo que eso también es algo es un defecto de fabricación que a mí en lo personal no me gusta otro defecto para mí que es importante que deberían ya tener más que solucionado más porque usan este tipo de pantalla en todas las motocicletas de BMW es la conectividad que tiene contra el celular ¿por qué? porque a veces tarda mucho en que agarre el teléfono en este caso el bluetooth y que también lea tu casco incluso si tú lo quieres conectar la opción de conexiones no te la da de manera inmediata a veces miren de hecho aquí se ve está como apagado si yo quiero entrar en las conexiones no me da tengo que esperarme un buen rato no sé a qué a que la moto habilite las conexiones para que yo pueda buscar celulares para emparejar o cascos o demás incluso cuando conecto ya la música la música se empieza a cortar como si fuera un problema del intercomunicador pero en realidad no es es un tema con la moto se cortan unos pedacitos nada más la primera canción y después se quita no sé eso cómo se pueda solucionar a mí se me hace que ese sistema va bastante lento a veces se queda un poquito trabado la pantalla o congelada no sé si es un defecto o ya les ha pasado a ustedes que tienen esta misma motocicleta pues me lo puedan comentar otra cosa importante es que bueno el accesorio que viene arriba para llevar el gps o en este caso ponerle un portacelular como es este pues tienes que tener mucho cuidado yo la verdad lo usé una vez y nunca más lo quise volver a usar ¿por qué? porque yo traía mi celular puesto aquí obviamente se me agarra con esto y en un bache que pasé pues un poco rápido el celular salió volando cayó aquí de puro milagro lo alcancé a agarrar con la mano me tuve que orillar a guardarlo bien y la verdad es que eso pudo haber acabado mal pude haber perdido mi móvil o por esa distracción incluso pude haber yo tenido un accidente entonces pues creo que si debemos de tener mucho cuidado la verdad ya nunca más me dieron ganas de volverlo a poner acá entonces nada más traigo esta cosa aquí arriba sin ninguna funcionalidad puedo ponerle el gps de la marca pero pues un gps que la verdad funciona mucho mejor cualquier gps de cualquier teléfono móvil que el que vende BMW original además de que cuesta una lana y ponerle eso aquí arriba no tiene ningún caso otra cosa importante es que este sistema bueno al menos de agencia a mí me lo entregaron desconectado es un cable que va por acá abajo va más o menos conectado en la parte donde de abajo del motor o del perdón del tanque de gasolina es lo que me explicaron en la agencia yo no lo he podido conectar no es nada fácil conectarlo y en la misma agencia me dijeron que requería un poco más de tiempo poderlo conectar ahí tengan cuidado y que no se los entreguen desconectado como a mí porque pues ya no tienen alimentación para el cargador USB ni nada de esta parte de enfrente entonces ese es otro detalle que no me gustó y por último la aplicación que hay para el teléfono de BMW donde registra los viajes los kilómetros o sea toda esa información la máquina te la puede configurar contra tu teléfono obviamente la moto lo guarda pero te puede mandar todos esos registros para que tú los tengas guardados en el teléfono es una aplicación que es una porquería si no abres la aplicación y después empiezas a andar en la moto aunque la moto esté conectada con el teléfono no lo hace de manera automática no hay forma de hacerlo al menos en Android no funciona así y desgraciadamente pues me he perdido a veces de registros de viajes porque voy avanzando y no me acuerdo de abrir la mugrosa aplicación para que esto empiece a funcionar creo que hacerlo automático podría funcionar mejor y pues prácticamente eso es todo en este sentido y bueno amigos esta es la conclusión de este video puede sonar que me quejé demasiado pero créanme lo que no creo que la moto la verdad viendo es porque hablé puros puntos negativos de la moto pero la verdad la moto a mí me tiene fascinado me tiene enamorado nunca había tenido una moto con esta potencia pero además con este desempeño y la verdad es que sí creo que tiene sus detalles obviamente como todo no puede ser perfecto a lo mejor todavía estamos en busca de esa moto perfecta al menos para mí pero esta moto es una locura es muy excepcional es padrísima es una moto que presiona que roba miradas tiene todo lo que necesitas de una motocicleta es muy buena para viajar aún así tiene una potencia increíble es otro rollo o sea es una moto que no es para todos definitivamente como ya lo mencioné no es para gente muy chaparrita pero es una moto que si te puedes hacer de una y tienes la oportunidad ni siquiera lo pienses no te vas a arrepentir es una mega mega moto yo sí la recomendaría que la compraran aún así con esta experiencia que he tenido los costos de mantenimiento no son altos me ha costado el control de rodaje tres mil quinientos pesos la verdad es que yo pensaba que iba a ser mucho más cara por ser de cuatro cilindros no lo fue los servicios altos son lo mismo que una 90 o otro tipo de motocicleta el costo es el mismo entonces creo que eso no debe espantar a la mayoría de los compradores creo que tienes todo el soporte de una marca como BMW que al final del día si trata de responder cuando te llegas a tener una garantía tienes una asistencia vial que es una locura si la moto te deja parado o por algo no puedes seguir andando te mandan grúas es una asistencia vial que le dan como a los autos entonces creo que eso pocas marcas en México en cuestión de motociclismo lo tienen BMW si lo tiene y pues bueno yo te la recomendaría muchísimo gracias por ver mi video espero que este video sea de informativo y te haya ayudado a tomar una buena decisión y bueno nos vemos hasta la próxima vamos a ver